Esta letra se la hice de novia cuando éramos noviecitos y estábamos empezando Pesas que uno tiene la ilusión muy grande Oye, y con eso me echaste el cuento, hablando en español Si tú supieras que me enamoras en cada día, en cada hora Y que en cada minuto es tan importante para mí Que al mirarte lo tengo todo, y que tus labios son mi tesoro Y que tu cuerpo es tan sagrado para mí Siempre en mis oraciones, ahí estás tú Ya no encuentro las palabras para explicar Que esto es amor, es amor, es amor De que nunca pensé sentir, es el ese que lo fue de todo Y que nadie puede destruir Eres tú, la mujer La que cada día quiero hacer feliz Solo pido que Dios te bendiga Porque contigo me bendijo a mí Con tu amor Si de mis ojos pudieras verte Seguramente entenderías Porque te amo Contás temente En cada noche, en cada día Entenderías mis preguntas Entenderías mis silencios Que al mirarte No siento dudar De que este amor vino del cielo Siempre en mis oraciones Ahí estás tú Ya no encuentro las palabras Para explicar Que esto es amor, es amor Es amor Es amor Y el que nunca pensé sentir Es ese que lo fue de todo Y que nadie puede destruir Eres tú La mujer La que cada día quiero hacer feliz Solo pido que Dios te bendiga Porque contigo me bendijo a mí Con tu amor Oh, voy a dar, voy a dar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?